Música Nosotros estamos el día de hoy en la Semana Universitaria de la Capoeira. Este es un evento que estamos haciendo ya hace dos semestres, el cual se unieron las iniciativas de algunos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional con la propuesta que se planteó desde la Universidad Manuela Beltrán para hacer una fuerza más grande en todo lo que tiene que ver conscientemente sobre lo que es la capoeira en las universidades. Que estas prácticas dejen de ser de pronto algo poco de hacer y vaya creciendo más tanto el público como su visibilización. La Universidad Pedagógica y Bienestar Universitario en el área de deportes impulsa el programa capoeira para fortalecer los procesos universitarios académicos y extraacadémicos. En este caso, pues la parte de deportes. La idea de capoeira en la Universidad Pedagógica busca fortalecer todos los procesos que los estudiantes, aparte de no tener un incentivo a hacer otro deporte en algún lado, pues la idea es como que vengan a la Universidad Pedagógica para poder participar de este tipo de eventos académicos, deportivos y culturales que se presentan en la Universidad Pedagógica. Gracias. 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 Gracias.